Bueno, Mariela, lo prometido es de verdad, estaba bien dicho. Segunda parte con opciones de cardón, que seguramente las tiene, y queremos venirnos para el lado de los accesorios. Hay varones, ¿viste? Hombres varones, digo yo. Hombres que por ahí son más coquetos o prefieren comprarse la ropa a ellos o medirlo, o hay gente que no quiere arriesgarse tanto. Y vamos más a lo seguro, a lo más sencillo, que es, bueno, opciones en cuero, pañuelos, contanos vos que sos la experta. Sí, tenés todo lo que es la línea billeteras, que vienen con distintos cueros, por ejemplo, tenemos lo que es el cuero vacuno, lo que es también los cueros de búfalos. Es un poco que se sienten ahora. También esto es cuero de búfalos, en realidad. Bueno, distintas confecciones y diseños, colores, también van a poder encontrar. Toda la otra línea también está en lo que es los Necessaire, que vienen muy lindos. Necessaire para viaje, exactamente, toda la línea de cuero. Y también... Porque no siempre nos piden a nosotros, viste, metes la máquina a afeitarnos, metes el shampoo. Esta es una buena opción para que no nos ocupe un lugar en nuestro, Necessaire, que va a ser lleno de maquillajes y cosas. Que sea más personalizado. Por supuesto, claro. Y después también está la otra opción, porque hay papás que les gusta toda la línea de pañuelos para usar con las camisas. Tenemos distintos diseños y colores, bueno, obviamente con el loguito de lo que es Cardone. Lo genial de esto es que se lo regalamos al papá y después lo podemos usar nosotras, porque son divinos. Porque tienen los colores que son bien combinables con cualquier prenda. Sí, por supuesto. Cintos, mates, ¿qué más? Cintos, también. Tenemos toda la línea de termos, en este caso, aquí, en los termos, en la línea de mates. Esto es como muy paquete. Y es muy canche. No es para tomar mate en cualquier lugar. Súper lindo. Es muy lindo. La verdad que sí, es muy canchero. Y vamos como, mirá. Todo bien forradito en cuero, con los distintos detalles. Todo está muy bueno. Y en los mates. Divino. Cintos. Cintos. Otra linda opción son los cintos, que bueno, que en este caso viene una variante de colores y diseños. Obviamente que tienen unos detalles artesanales de lo que es la línea Cardo. Genial. Mariela, contanos un poco para que la gente se anime y se quede tranquila. Opciones de pago. Las opciones de pago, bueno, son todas tarjetas, recibimos todas las líneas. Todo lo que es pagos efectivos. También hay descuentos por pago en efectivos. Y las promociones con lo que es el Banco Santander, el Super Miércoles Mujer. Y lo que es el día jueves, que es vamos los jueves con las tarjetas del Banco Galicia. Tienen bastantes descuentos. Claro, exactamente. Bueno, por lo que es la promoción para el Día del Padre, la semana que viene tenemos entre un 20 y un 30% de descuento en ambas promociones en tres cuotas sin interés. Otra de las formas de pagos también es con la tarjeta cordobesa y que es todos los días con 20 cuotas sin interés. 20 cuotas. O sea, excusas no hay. Podemos quedar como unas reinas con nuestros hombres. Así que, bueno, acérquense estas semanas a mirar, a elegir, a ver qué opción podemos tener. Y elegir, bueno, para ese día aprovechar estos días de descuento que, bueno, está buenísimo. Está buenísimo, sí. Mariela, no nos vamos a ir de acá porque tenemos mucho más programa por delante. A vos te agradecemos por, bueno, habernos contado e interiorizado más acerca de todo lo que hay acá en esta hermosa tienda. Nosotros nos vamos a una pausa bien cortita y seguimos desde Cardón con mucho más Boy Cartel. ¡Gracias!